Hola, soy Mauricio Herrera y tengo el honor de poder presentarles esta entrevista con el señor presidente de Uruguay, don José Mujica, una producción especial de esta emisora. Don José, es un verdadero honor poder compartir con usted unos cuantos minutos en su agenda. En primer lugar, usted está a un mes prácticamente de dejar su gobierno. ¿Qué aprendió y qué enseñó usted durante su mandato? Bueno, tengo que decir, creo que lo más importante de un gobierno es cómo le va a la gente. En el caso nuestro, lo más importante de la gente, como fue la suerte de los que estaban en peor situación. Hoy el Uruguay tiene un 10,5% de pobreza y un 0,5% de indigencia. Tiene un ingreso promedio per cápita el más alto de América. Está encima del ingreso de Chile. Desde ese punto de vista, diríamos, estamos conformes. Desde el punto de vista real, tampoco estamos conformes. Porque el Uruguay tiene recursos que no se justifica que en la época contemporánea exista gente pobre todavía. Por lo tanto, queda mucho por hacer. Y creo que el país ha tenido una modernización importante del punto de vista productivo. Tenga que ser presente que el Producto Bruto Uruguay va a cerrar con unos 56, 57 mil millones. Es un país que tiene 3 millones de 200 mil habitantes. Se da una idea de que le ha ido bastante bien estos años. A usted, más allá de como ser humano, ¿qué aprendió de su paso por el gobierno? ¿Qué le queda de esa experiencia? Y después también, ¿qué puede transmitir usted a los demás a partir de esa experiencia? Que gobernar, entre otras cosas, tiene mucho de tratar de convencer. Que gobernar no es solo gestionar. Gestionar es una cuestión que se puede plantear en una empresa. En el gobierno de un país usted tiene que manejar contradicciones por todas partes que existen. Y por lo tanto, tiene que negociar con esas contradicciones y respetar y tratar de resolver aquellas que son más importantes. Y sabiendo que todo es en términos relativos. Porque no hay una verdad. Hay varias verdades. Según desde el ángulo que se mira. El grueso de los trabajadores no les alcanza el salario. En Uruguay hiciste algo que se llama la negociación colectiva establecida por Game y por Rama y con la participación de los sindicatos, las patronales y la participación del gobierno. Y cuando no se ponen de acuerdo, allá al final a veces el gobierno lauda. Bueno, ese es el mejor sistema de reparto que tiene una sociedad. Porque si uno no se preocupa de la marcha del salario, no hay reparto. Usted habló ayer en su mensaje de la importancia de la tolerancia. Que la tolerancia es precisamente para poder relacionarnos con quienes discrepamos. Es imposible de convivir con la sociedad. Pero, quería preguntarle, usted tuvo una oposición fuerte en Uruguay. ¿Usted fue también suficientemente tolerante, lo siente así, con sus opositores en Uruguay? Sí. Sí, sí. En definitiva, la oposición son nuestros adversarios. Pero no nuestros enemigos. No, porque desde el momento que pertenecen al país, son parte del país. Y por lo tanto, nosotros no acompañamos la psicología de que tiene que haber una separación drástica. Sino, por el contrario, permanentemente hay que rehacer puente, formas de encuentro. Y si no se logra así, lograr algo. También necesitamos la presencia de la participación. Y la oposición ha estado en el gobierno. Por lo menos para fiscalizar, un montón de cosas. Y pienso que debe ser así. Don José, su presidencia llamó muchísimo la atención en todo el mundo. Desde su perspectiva, desde su propia opinión. ¿Por qué? ¿Qué considera usted que llamó tanto la atención? ¿Por qué se convirtió en un ejemplo en el mundo, en la forma en la que usted gobernó? Bueno, nosotros somos definidamente republicanos. Y tenemos muy claro que las repúblicas aparecieron en el mundo para decirle no a la monarquía y al feudalismo. Y establecer que los hombres no nos diferenciamos por sangre, por origen. Y que, en definitiva, nadie es más que nadie. Y si en las repúblicas que pretendemos que sean democráticas, las que eligen son las mayorías. Siempre he pensado y he tratado de practicarlo que la forma de aquellos que son elegidos por la mayoría, en su forma de vivir, en sus valores medios, no deben de distanciarse de la mayoría. Y no deben de adoptar las formas de vida que tiene la minoría privilegiada del país. Pero muchos gobiernos de América Latina tienen esa misma forma. Ah, bueno, pero nosotros no salimos a combatir a los gobiernos de América Latina. Tratamos de plantear lo que pensamos, por un lado, y vivir de acuerdo a lo que pensamos. ¿Qué tan importante es la coherencia? Porque tenemos muy claro que vives como piensas o terminarás pensando como vives. Quiero preguntarle acerca de los avances que ha habido en la relación entre Estados Unidos y Cuba. Aparte de lo meramente formal, de esas negociaciones diplomáticas y demás, ¿qué más se puede hacer, en su opinión, para acercar a los dos pueblos y superar esas diferencias que ha habido en esta hora? Yo creo que no hay un Estados Unidos, hay varios. Hay un Estados Unidos reaccionario, imperial, frecuentemente prepotente, por su magnitud, por su peso tecnológico. Pero los pensadores progresistas más importantes del mundo están en las universidades americanas. Y la guerra de Vietnam, por ejemplo, no la perdieron solo en Vietnam, la perdieron ahí. Es decir, no quiero cometer el error de poner todo adentro de la misma bolsa, porque entonces no tenemos esperanza. Si todo está en la misma bolsa, no tenemos futuros aliados que nos puedan dar una mano en nuestra lucha. No creo que solo existan halcones, ni tampoco creo que haya palomita. Pero hay de toda la variedad de la fauna ahí adentro. Y hay que saber distinguir. Y en esa universidad se puede encontrar... Entonces, tengo un presidente como Obama, que llegó no sé cómo, pero que nunca pensamos que un negro llegara a la presidencia de Estados Unidos. Yo sé que lo tiene medio encarcelado. Yo sé que lo tiene enflanqueado. Y que no le dejan hacer esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. Bueno, pero yo tengo que diferenciar el tono de una política. Entonces, el paso que se ha dado con Cuba está lejos de arreglar un diferendo que tiene 50 años. Pero se comenzó. Es algo. La situación de Estados Unidos con Cuba es ridícula. Porque tuvo una guerra colosal con Vietnam y tiene las más espléndidas relaciones con Vietnam. Y con China ni se sabe. Entonces, va a tener las relaciones que tiene Estados Unidos con una isla pequeña que tiene... Es ridículo a esta altura. Pero además, la historia humana a mí me enseñó lo siguiente. Los bloqueos para lo único que sirven es para hacer sufrir lo más débil. Eso pasó en Italia, pasó en España, pasó en Rusia. Siempre que hay un bloqueo, los que sufren son los más humildes. Por lo tanto, como herramienta es de lesnable. Usted fue guerrillero, dirigente de izquierda, presidente de un movimiento de izquierda, donde usualmente ha habido contradicciones muy importantes históricas con Estados Unidos. En toda esta época, en todo este periodo de su vida, ¿qué cambió? ¿Cambió usted? ¿Cambió Estados Unidos? ¿Cambiaron los dos? ¿Para que ahora sea, incluso mismo Obama, lo considera usted un aliado importante en la región? Yo no soy aliado. Ni soy enemigo. Me doy cuenta del poder que tiene Estados Unidos. Y no subo a palo podrido. Pero no quiero cometer el error de atropellar porque me ponen un trapo colorado. Mi país tuvo 18 años tratando de venderle citro, naranja a Estados Unidos. Era imposible. ¿No? Bueno. ¿Y ahora? Ahora le vendemos. Y eso es la vida para un departamento importante que tiene mi país. Y así sucesivamente. Entonces, yo no puedo ignorar eso. A su vez, sé que la política norteamericana desbordada en el mundo ha sido probablemente la causa de la aparición de un grado de fanatismo. Porque cuando tú aplastas a la gente con superioridad económica y técnica, no creas que todos los aplastados se van a resignar a estar aplastados. Siempre va a haber jóvenes que se van a levantar llenos de odio al que los aplastó. Y si no lo pueden vencer en el campo de batalla, van a caer en estos que están cayendo. En inmolarse para hacer volar esto o lo otro. Entonces, creo que esa política no le conviene a nadie. Por eso luché y subrayé lo de la tolerancia. La tolerancia la necesitamos para aprender a convivir. Si no, en este mundo no se puede vivir. Finalmente, don José. Un mensaje para los jóvenes costarricenses. ¿Qué le diría usted a los jóvenes costarricenses? Que el hombre es un animal político porque es gregario. Tenía razón Aristóteles. Aunque cuando decimos no me importa la política, eso es una visión política. Y que la suerte de la sociedad depende de lo que hagamos nosotros. Y que por lo tanto, la causa política es una causa digna. Pero hay que jugarla en equipo. Hay que construir fuerzas políticas. Y hay que preocuparse de la ética en la política. A los que les guste mucho la plata, que no se metan jamás en la política. Que se dediquen al comercio y a la industria y a todo eso. Y que no confundan que gobernar no es hacer plata. Gobernar es elegir, sentir. Y yo creo que hay jóvenes en todas partes que tienen un corazón solidario para el resto de la gente. Que no se quedan lamentando. Gente en la cancha que juega en el partido. Y a ustedes les agradecemos su compañía en esta entrevista. Continúen con la programación de este su canal. Gracias. Gracias. Gracias.